¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Estamos acá en un videito nuevo. Hoy les voy a estar mostrando más o menos cómo es que grabo mis gameplays. No quiere decir que todo lo que nos grabemos jugando lo grabemos igual. Aunque hay un par de cositas que sí que se repiten. Como por ejemplo que bueno, necesitas tener computadora o celular o alguna consola para justamente jugar lo que te guste jugar. Un programa para grabar, después un micrófono y algo para editar. No se necesita más que eso, yo uso para ir algunas cositas más porque bueno, además me grabo a mí, mi reacción y eso a jugar. Y bueno, justo me toca grabar videito con central, por eso que tengo la casaca lista acá. Así que vamos a estar viendo ahí todo el proceso, todo lo que yo voy haciendo. Cualquier cosa, si no explico bien algo, me lo pueden consultar en los comentarios porque bueno, por ahí ya estoy tan acostumbrado a hacer esto casi todos los días que no me freno a explicar mucho algunas cosas que ustedes por ahí no entienden. Y bueno, antes que nada lo que vamos a hacer, va a ser limpiar un poquito ese tapo que está lleno de porquerías. Un despelote encima del fondo también es importante. Al menos a mí me gusta tenerlo bien ordenadito. En otros tiempos, al principio en el canal, no porque grababa así nomás, y no importaba nada, a veces que ni colchón tenía en la cama y agarraba y grababa igual, a cara de perro. Bueno gente, ya quedó ahí más o menos más linda, más ordenadita. Prendimos ahí las lucecitas LED, que eso es para decorar más que nada no es necesario, pero bueno, a mí me gusta cómo quedan, así que las puse. Lo otro que hice también, porque me molestaba un montón, fue poner acá una cortina con la que no pasa la luz, que está abajo de estas dos que tengo, porque si no quedaba contra luz, se re veía la luz del día, y yo quedaba re oscuro, o había un montón de ruido en la imagen. Y bueno, por eso es más que nada que lo puse, también cierro la persiana, todo para que quede bien oscuro. Acá tengo preparadita, son mi bolsa de caramelo, porque bueno, algunos sabrán, algunos no, pero yo soy re alérgico, se me seca un montón la garganta, entonces lo tengo preparado ahí, por las dudas. También por eso tenemos este vasito de agua. Uy, no te la puedo creer, me olvidé que conectar el joystick iba a tener que reiniciar la computadora. Y bueno, ahora tengo que reiniciar la compu, porque no me di cuenta conectar el joystick, y cuando la reinicie, voy a agarrar y voy a ir abriendo el OBS. Yo me agarro y me veo también el video anterior que subí a YouTube. Bueno, espera que me grabo a mí, porque estoy grabando la pantalla. Ahora prendo la compu, abro el OBS, el Spotify, porque yo siempre escucho música cuando estoy jugando al FIFA. Agarro un poquito el final del video anterior, porque por ahí hay cosas que no me acuerdo. Le hago comentarios también, por si tengo que ver algo que me dicen ustedes que sea importante, o algún nombre que me hayan tirado para el mercado de traspaso, por ejemplo, que estamos en ese periodo ahora. Y bueno, ahora la reinicio y les voy mostrando qué más voy haciendo. Bueno, mientras voy cargando la compu ahí, les voy a mostrar esa iluminación que yo uso. Es un alugo común, en realidad es bastante fuerte, por eso... Ignoren ese bicho que lo maté hace como un año y sigue ahí. Es un alugo común, lo único que la apunto a la pared, porque como les digo es re fuerte, y me quemaría toda la cara si me apunto y quedaría re bico. Así que la apunto ahí a la pared y me alcanza para que me ilumine bien la cara ahí, al menos cuando se ve en el OBS. El micrófono que yo uso es el AT2020, me lo compré hace como un año más o menos. Y bueno, tiene el antipop ese que no es tan necesario, pero bueno, no salía tan caro tampoco, así que me lo compré de paso. Acá tenemos el Yoti que yo uso, me lo compré hace poquito también, está re fachero. Y bueno, acá lo que estoy viendo, ven, es el último video que grabé. Acá van viendo de paso ahí los comentarios. Cinco comentarios acá, los primeros cinco siempre aparecen en mi próximo video. Excepto, bueno, en este no va a aparecer ninguno porque es un video aparte, un video especial. Pero ven lo que tengo marcado con corazoncito, van a estar apareciendo en el video de Rosario Central. A los otros también les clavo like ahí a todos. Y de este lado estoy yo, ahí me tienen en el OBS. Tengo este banner de Ya Empezamos, que me lo hice hace bastante. El otro día agarré y transmití por primera vez en YouTube, estuvo bastante bueno, la pasé repiola. Y vamos a estar transmitiendo también en estos días, así que estén atentos que vamos a estar avisando. Ahí tenemos la cámara, pantalla y cámara. Bueno, esto es para CS, que igual nunca hago CS. FIFA, que es el que más uso. Y tengo marco en rojito, marco en violetita y marco en doradito, que es el principal. Ahí por si no lo ven, se lo acerco un poquito más. Ahí ya estamos capturando el FIFA. Y acá en la cámara lo que me olvidé de mostrarles también es que, bueno, tengo para cada equipo, con lo que tengo modo carrera, este Nuremberg no es el rojo. Que bueno, iba a haber una serie con eso, ahí les tiro un spoiler. Pero bueno, pasaron cosas, por eso no se hizo. Bueno, es un spoiler en realidad porque no se va a hacer. Y tenemos Ben ahí con banner de Rosario Central. Tenemos el escudito allá arriba, un contorno ahí que no sé si se nota mucho. Pero es en amarillito y también ahí abajo en mis redes sociales en amarillito. Y ahí con el de la Fiorentina, el escudito de la Fiore. Marco Violetita. Y la red social de acá hay mi nombre en Violetita. Y bueno, ahí ya estamos listos para agarrar y empezar a grabar el capítulo de hoy. Luzlita, micrófono listo. La camarita allá arriba lista, que es la C922 por si se pregunta alguno. Tenemos el OBS listo también. Así que ahora vamos a grabar seguramente que me lleve como dos... Uy, pará, me estoy tocando la chota, queda re mal, disculpen. Ahora vamos a grabar, me va a llevar seguramente como dos horas porque tengo que jugar más o menos seis partidos. Así que nada, ustedes van a ver un poco un detrás de escena como voy grabando. No sé si lo pondría en cámara rápido o cómo. Pero como para que tengan una idea de cómo es que lo hago yo. ¿Y qué onda, gente? ¿Cómo andan? Estamos en un capítulo más, en el último capítulo en realidad de esta serie número 3. No, de esta serie no, what the fuck. Y bueno, gente, ¿cómo andan? Estamos en un capítulo más hoy, en el último de esta temporada con Rosario Central, de la tercera temporada. Si no me equivoco, ya llevamos tanta que no me acuerdo. Acá en el fútbol argentino yo les voy a dar unas opciones y en la encuesta ustedes van a ir votando. Y bueno, wey, estamos acá a mitad del capítulo. Se nos están complicando las cosas de una banda. Pero bueno, les quería comentar un toque cómo es que yo hago. Más o menos un guión que sigo casi siempre. O igual no lo seguí. Pero bueno, lo que suelo hacer al menos en mi modo carrera. Es agarrar y empezar uno o dos minutitos más o menos. Contándole un toque, alguna experiencia de todilla. Algo que haya hecho, no sé. Después de eso arranco comentando un toque qué pasó en el capítulo anterior. Por si algunos no se acuerdan, como yo, me suele pasar. Y está bueno como para estar centrado en lo que se viene, lo que tenemos que hacer. Lo que pasó la vez pasada. Y bueno, después la verdad es que voy viendo qué es lo que va surgiendo en el modo carrera. Las noticias que van llegando, si estamos en periodo de traspaso. Bueno, es mucho mejor porque también a la gente lo que más le gusta. A mí también. Porque me encanta comprar, vender jugadores, todo ese tema. Pero si no, con los mensajes que te van mandando los jugadores. La rueda de prensa que hay prega algún partido importante. Ponele. Analizando la tabla de posición, el calendario, todas esas cosas. Que sirve un montón y me parece que es parte re entretenida del contenido. Uy, se me casó el brazo, boludo. Y después siempre me despido contando más o menos lo que se va a venir en el próximo capítulo. Repasando un poco lo que pasó en el mismo capítulo. Y por ahí, dependiendo si tengo alguna noticia importante para tirar, también la tira. Y bueno, recién termino de grabar. Lamentablemente no fue como esperábamos acá en el modo carrera. Pero bueno, esa sería la manera de la que yo grabo mis gameplays. Si no sé, si les interesa que muestre cómo hago las miniaturas. Porque yo hago todas esas cosas para mi canal de YouTube. Al igual que todos estos diseños que ven acá. Todo lo hago yo, como puedo. Así que les puedo mostrar también comodito mis videos. Así que nada gente, espero que este video les haya gustado, les haya servido. Si tienen alguna duda me lo pueden dejar en los comentarios que yo les voy a estar contestando. Y si les gustaría que haga algún otro tipo de video respecto a este tipo de contenido. También me lo pueden dejar en los comentarios. Y nada, nos estamos viendo en un nuevo día guacho. Un abrazo.